Bueno, yo quiero hacer algo verdaderamente que desde el primer día que empezamos en este ordenamiento quise hacer. Parte fundamental de este ordenamiento ya vivimos fueron mis hermanos y hermanas de los mercados. Mis hermanos y hermanas, vendedores y vendedoras, y quiero, aprecio y estimo. Pero parte importante, yo crecí a la parte del mercado, yo comí en los mercados, tomé fresco en los mercados, he operado como cirujano a mucha gente de los mercados y amo a la gente de los mercados. Pero también quiero hacer un reconocimiento a mis hermanos y hermanas, trabajadores y trabajadoras que participaron en esto. He aprendido que en todo acto hay que hacer un justo reconocimiento a esas personas que posiblemente no van a figurar allá en aquellas fotografías, pero que fueron esencia, que fueron nervios, que fueron sentido, alma, vida y corazón de este proceso. Dentro de todos los trabajadores y trabajadoras que dignamente elaboraron, tengo una mujer que para mí es símbolo de estas cosas. Me refiero aquí a mi compañera, Martín, que me dio una sonrisa tan grande cuando ella estaba labrando, quiere decir que ella trabaja en el área del cementerio, ahí trabaja ella, trabaja fuerte, trabaja duro. Pues todos los compañeros que estaban en el área del cementerio fueron a trabajar aquí, al lado de la segunda calle Poniente en el contado de Superbarque para desarmar una nave desmontable que teníamos ahí. Me impresionó, lo digo, me impresionó de ver la alegría que estamos en el trabajar. El gusto porque realizaba la labor y la entrega porque ella realizaba esta labor. Me llena de orgullo, me llena de orgullo, me llena de orgullo contar con personas como ella en la alcaldía municipal. Me llena de orgullo saber que hubo gente aquí que trabajó más allá del deberlo. Y por eso, con justicia, yo quiero que sea ella quien en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras corte esta cita inaugural porque bien merecido se lo tiene. Por favor, compañeros, procedo. ¡Fuerte los aplausos! La inauguración del Centro Histórico de Zacatecoluca, hecho una realidad.